En labores de vigilancia y control por el sector del barrio Leden, personal del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, mediante aportes de fuentes humanas, inicia la búsqueda y localización de una persona a la cual se encontraba con un arma de fuego dentro del conjunto residencial Leandro Díaz, etapa 1. Al momento de llegar al lugar, este hombre emprende la huida, y la pronta reacción permite la captura en la torre 14 del tercer piso del señor Breiner Nassir López Cobo, de 33 años de edad. De inmediato, se le dan las voces de alto y se le tira al piso. Al realizar un registro, se le da un arma de fuego tipo pistola Taurus Band Bridge, calibre en 9 milímetros con un proveedor y en su interior 12 cartuchos para la misma. Al preguntarle por la documentación de la pistola, este manifiesta no tenerla. Por lo anterior, se le dan a conocer los derechos que le asisten como persona capturada por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. De igual forma, se deja a disposición del fiscal en turno un teléfono celular, el cual tendrá información referente a grupos al margen de la ley, lo cual será materia de investigación dentro de este proceso de judicialización, como un elemento material probatorio contra el detenido. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.